Este programa es presentado por Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power Sean todos bienvenidos a nuestro banco informativo hoy día lunes Comenzando semana, que sea de bendiciones, sea totalmente exitosa Día lunes 5 de junio de este año 2023, así que bueno, que tenga una semana llena de grandes ganancias Quienes hablan les saluda como siempre Josmin Mustiola Hoy arrancamos pronóstico con dos bajas anotaciones que me están gustando una enormidad La primera de ellas, la del juego de Milwaukee y Cincinnati El colombiano Julio Terán estará abriendo por el equipo de Milwaukee Y el debutante A-Book abriendo hoy por el equipo de Cincinnati 24 años, 4 y 0 con 250 de efectividad en triple Así que viene con números positivos, números llamativos Y yo considero que va a ser un duelo de lanzadores También nos está gustando la baja anotación del juego de cachorros de Chicago Y los padres de San Diego Kyle Endris abriendo hoy por el equipo de los cachorros Y Blake Smith abriendo por el equipo de los padres Así que de esta manera vamos arrancando muy pronóstico Y de inmediato vamos a darle continuidad Porque se viene más información ganadora para el día de hoy De esta manera vamos dándole allí lo que es la continuidad de información A este avance informativo día lunes Comenzando semana, buena vibra Bendiciones señores Una semana que promete Una semana que nos trae nuevas oportunidades Hoy parte de los equipos que yo estoy viendo bastante grande Hoy hay dos equipos que se ven enormes señores El equipo de los piratas Y también la organización de Filadelfia Dos organizaciones que hoy deben estar llevándose la victoria Deben estar anexándose el triunfo Para mí deben estar ganando allí Y cubriendo el room line Me están gustando allí Regalando la carrera y media a través de YouTube Dele me gusta, me gusta, me gusta Para que nos apoye Y los que nos han unido a nuestro canal Aquí abajo botón rojo, rojito Que dice suscribirme Denle un clic allí Le sale una campanita Y le dan un clic A la campanita También nos está gustando Tampa Bay Hoy la acción arranca con esta batalla Tampa Bay ante el equipo De Boston Único partido en horas del día 4 y 5 Ya para la noche estaremos iniciando A las 6 y 40 con Detroit Filadelfia Juego Interliga Kansas City Miami También juego Interliga Y estaremos culminando con la baja notación Del juego de cachorros Y los padres de San Diego A las 9 y 10 De la noche Tampa Bay Hoy con Shane McLanahan Debe estar allí Ganando con toda la autoridad del mundo Debe estar llevándose la victoria Sale con buena proporción de ganancia Y nos está gustando Con una probabilidad de 92% Enfrentándose a los medias rojas de Boston Y a Brian Bell Un lanzador bastante vulnerable Los amigos que nos sintonizan A través de Instagram A través de TikTok Denle doble toque a la pantalla Doble toque Pan, pan Doble toquecito Y automáticamente Les estará saliendo al corazón De me gusta Y también a través de TikTok Aquí al signo positivo Al que le salga el signo El signo El signo El signo Positivo Aquí al ladito Denle allí Para que se una a nuestra red social En TikTok A través de YouTube Aquí abajo El contacto para el VIP A través de Instagram A través de TikTok Vaya a nuestro perfil Allí está en el enlace directo Para nuestro WhatsApp Nos está gustando hoy El equipo de Miami Toronto Y Texas Tres equipos Que deben estar ganando Y estaremos ligando Sobre todo Al lanzador venezolano Martín Pérez Quien estará abriendo De local Ante el equipo de San Luis Un juego de Interligo Un juego que para mí Debe estar allí Llevándose La victoria Yo les deseo mucho éxito Señores Aquí abajito A través de YouTube Los enlaces directos Al grupo En Telegram Grupo en WhatsApp Gratuito Para que se lleven Los regalos Señores La guía en digital Y todo el trabajo Audiovisual Que les habló Yo Les deseo mucho éxito Y hoy lunes De ganar a lo grande Con nuestra información Ayer nos fuimos de 3-2 Pero hoy Nos estaremos yendo allí De manera perfecta Bendiciones Y que consigan en grande Con todo este Boletín Informativo Este programa Llegó bajo el patrocinio de Miparley.com La web del buen pronóstico En las grandes ligas Y la NBA Grupo VIP De Yosmin Mustiola Porque ganar Ahora es más fácil Grupo de apuestas En la recta final El grupo con más power